Hay un 50% de la población básicamente en España que no utiliza internet. Bueno, ¿eso qué se le puede hacer? Yo soy de los que creo en que, primero, defiendo el derecho inalienable a cada persona a salir de la red. Es decir, una persona no quiere estar en la red, no hay problema. Hay que defenderle a muerte ese derecho. Eso sí, lo que sí le enseñaré será cuáles son las bondades que tiene estar en la red. Son tres proyectos en sí mismos. Nosotros tenemos, digamos, tres áreas de negocio en blockchain, en lo que nos dedicamos. Uno, organizamos información dinámica. Estamos en un campo como el reality mining, que lo que nos interesa mucho es extraer información de lo que está ocurriendo en tiempo real, transformar esa información y convertirla en conocimiento para que alguien lo pueda aplicar a mejorar su establecimiento comercial, su ciudad. Hay muchas aplicaciones aún, digamos, desde un punto de vista dinámico. Luego está, organizamos información audiovisual. Entonces, nosotros lo que desarrollamos fue un sistema que permitía categorizar el vídeo y luego extractar partes concretas del mismo. Tenemos City Analytics, que es uno de los primeros proyectos, el reality mining, donde tú permites, gracias al uso de la tecnología de una manera inteligente, ofrecer a establecimientos comerciales la posibilidad de tomar decisiones en función del flujo de personas que pasan. Y luego, desde un punto de vista, digamos, más local, Cordobapedia. Te puedo decir que el año pasado tuvo un millón de visitas de dos mil, creo recordar, dos mil, más de dos mil ciudades de todo el mundo. Y eso, en términos comparativos, lo que somos es la web cultural más importante sobre Córdoba. Y eso es lo que está permitiendo un retorno en la inversión, no solamente social, que ya lo tiene, sino económico. Internet está ahí para todo el mundo, es conocimiento abierto. Yo lo que diría, mi experiencia es, trabajando en Internet, leyendo mucho en Internet, viendo muchos proyectos y siendo una persona inquieta, he podido llegar a una situación donde más o menos me gestiona mi tiempo. Y eso, para mí, no tiene precio. Pero lo difícil realmente es creerte que tú eres capaz de hacerlo. Una vez que lo haces, el resto es fácil. Ahora, ¿podrá o no llegar a la meta que te propongas? Eso son múltiples factores, no solamente conocimiento. Factor suerte, factor financiero, factor equipo humano del que te rodea, hay muchísimos factores. Telenautas, pues os invito a que veáis esta maravillosa cadena con este tipo de entrevistas que estoy seguro que os van a encantar y que vais a disfrutar mucho. Os invitamos a que veáis Todos Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias!